La élite entonces tiene que haber descubierto el firmamento y estaría buscando la manera de atravesarlo. Pero ¿puede el hombre querer destruir a la casa que lo acoge? ¿Podemos dejarle hacer esto tan impunemente? Y la ciencia sierva de estos planes quisiera darnos a entender de que está protegiendo a la Antártida y no ocultándolo todo con fines de dominación. ¿Vosotros podéis ser persuadidos tan fácilmente? ¿Qué otra cosa podrían ser estos ataques destructivos, además de ser proyectos para perforar la cúpula y sobrepasar el límite impuesto a la vida en la Tierra? Suena raro hablar de cúpula, para mí también, pero si lo hace Hillary Clinton, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Porque nunca deberíamos dar voz a la sabiduría de los antiguos que la dibujaban o a la nítida impresión que generan estas fotos tomadas durante la última misión Antártica. ¿Qué es esta barrera imposible de superar? Un material súper traslúcido, campos de fuerza, los supuestos cinturones de Van Allen, dicen ellos. Algo, por cierto, que ni un cohete logra atravesar. 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... Gracias por ver el video. La NASA lo sabe. De hecho, sus cohetes toman prudentemente una trayectoria a parábola descendiente, así como lo hacían los transbordadores espaciales. A propósito, ¿os acordáis del accidente del transbordador espacial Challenger en 1986? Bueno, parece que seis de las siete víctimas que participaron en la misión, por decirlo de alguna forma, resulten vivas todavía. ¿Nos parece a vosotros también? ¿Que haya sido por enésima vez una farsa hecha en USA? Probablemente no lo sabremos nunca. Este documental no acabará con la revelación de una verdad a nuestro alcance. La verdad que hoy nos ocultan es algo compartido entre nosotros, también al tener diferentes pensamientos. Quizás sea nuestra grandeza la importancia de lo que la Divina Madre Naturaleza guardó con mucho cuidado dentro de un firmamento tan inefable, hasta que parece existir como una única grande conciencia, una inteligencia que la sucesión divina de Fibonacci parece describir. Que el modelo que lo representa sea esférico o plano, todo lo que existe nos atañe a cada uno de nosotros. Ataña al niño que todavía en la cuna ya lo sabía todo, y que luego de sorpresa en sorpresa, y anestesiado por el peso de la experiencia, lo olvidó. Por lo tanto, quisieran darle a creer que la Luna ya ha sido conquistada, que el núcleo de la Tierra nos atraiga, que las luces tan pequeñas sean soles y gigantescos a distancias que no se pueden ni pronunciar. Sin embargo, los mismos individuos nos dicen que quien no está graduado no puede contrabatir, que tiene que aceptar el arsenal atómico que amenaza el futuro de la vida, la eliminación de enteras especies terrestres con ritmos iguales a la segunda gran extinción, aceptar que el petróleo sea definido fósil para que puedan venderlo como raro, pero indispensable, que el veneno químico que los aviones fumigan pase como vapor, para que nos puedan matar sin culpables, aceptando que la élite domine la realidad, instilando en nosotros el sentido de la realidad que mejor le agradece. Para convencernos de que la guerra es buena, competición es bueno, dominio es bueno, agotamiento es bueno, crisis es bueno, hasta recaudar impuestos es bueno, o mal necesario como quieran. Eso es lo que nos están forzando a aceptar, el modelo se puede subvertir, y la tierra, así como la vemos, es única, sola, inequivocablemente, la dimensión de nuestro ser. Entonces, ¿vivimos en un sistema en el que nosotros somos el centro mientras las estrellas giran a su alrededor? ¿O somos nosotros, la periferia que se mueve en un sistema solar de escasa importancia en la infinitud del universo? Según el modelo esférico, tenemos que contentarnos con ser una pequeña piedra que vaga con un movimiento de 1.040 millas por hora sobre sí misma, a 66.000 millas por hora en torno al Sol, a la vez que el sistema solar se mueve en la Vía Láctea a 490.000 millas, y la galaxia entera pasa volando en el universo a más de un millón de millas, todo esto sin que pudiéramos percibir nada de nadie. Percibimos las corrientes de aire, de agua, la densidad de los cuerpos, el electromagnetismo que provoca terremotos, pero no la velocidad vertiginosa de nuestro planeta. Esta no tiene ningún efecto apreciable en nuestros sentidos. Es posible, pues solo lo que nos cuentan. El modelo de una Tierra que está en camino no encaja con lo que vemos en el cielo. Aquí la estrella polar está siempre en el medio de la rotación de todas las demás estrellas, y a lo largo de miles de años las constelaciones se quedaron fijas en el mismo punto, sin cambiar de ningún modo la posición de su trayectoria. Si la Tierra fuera una pelota que órbita alrededor del Sol, dando vueltas en una galaxia disparada por el Big Ben, como afirma la NASA, sería imposible que las constelaciones se quedaran inmóviles. Basándonos en su modelo, deberíamos tener en efecto un cielo nocturno completamente diferente cada noche, y las estrellas visibles no serían nunca las mismas dos veces seguidas. Solo si fuera así, podríamos rendirnos ante sus razones. Sin embargo, la ciencia conservadora dispone del paradigma dominante, que ha ido creando a lo largo de dos milenios, y se aprovechará de eso hasta lo imposible, hasta lo irreversible, exhibiendo leyes hechas de ecuaciones, cuyo único objetivo es impedir la observación del universo y la crítica al modelo impuesto. Es por eso que después de las exploraciones del almirante Byrd, cuyos viajes revelaron lugares desconocidos más allá de la cadena de los hielos antárticos, un tratado internacional cerró el acceso a estos lugares para todo el mundo. No parece extraño que la familia Rockefeller haya fomentado y financiado las expediciones, hasta el punto de que le dedicaron su nombre a una montaña de la Antártida, como el Acuerdo de No Explotación, en contra de sus propios intereses petroleros. ¿Quién sabe a favor de cuál interés superior? El Tratado Antártico fue firmado en Washington, D.C. en 1959, dos años después de la muerte del almirante y de su último vuelo. El tratado, que hoy día cuenta ya con 48 países signatarios, prohíbe todo tipo de actividad militar en el continente helado, pero personal y equipo militar puede ser empleado para la investigación científica o cualquier otro propósito pacífico. En fin, gracias a esto, un patrullaje militar constante envuelve el cinturón antártico con un secretismo que el supergobierno mundial impuso a la humanidad, también por medio de la violencia, en caso de que pilotas civiles y capitanes de barcos quisieran alcanzarlo. Antes de etiquetar como desinformadores a los que quieren conocer, luchad pues para acceder a las respuestas que los mistificadores de la luna hecha en casa os ocultan. Si el paradigma dominante fuera ahora lo de la tierra plana, pensad a cuánto fácil sería para vosotros caer en ridículo al intentar convencer que la tierra sea una bola que gira, arrastrando nubes y océanos, sin que nadie se diera cuenta. Modernos inquisitores, sean sabios y sigan el camino de la conciencia, no el de la hoguera. La exploración de la Antártida, según el modelo a tierra plana, podría revelar los bordes de la verdad, los confines de la tierra, el límite donde está se encuentra con el firmamento, o la presencia de nuevas tierras, como fue descrito por ejemplo en un antiguo mapa budista. Si así fuera, se podría suponer que hayan tierras cerca de la nuestra en un plano separado por los cielos, o en planos inferiores. Este podría ser el suelo del universo. Gracias. 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 Gracias.